Como una semilla En el centro Así nace la vida Desde adentro En la fragilidad Va surgiendo Esa fuerza que crece En el tiempo Una gota De agua Perdida en la oscuridad Cuevas vacías Ecos fantasmas La luz La luz llegará La luz llegará El sol brillará La luz La luz llegará 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 En la profundidad Del mar, en silencio te acoge la oscuridad Desde el interior nace la paz Y se va expandiendo más allá Cuando encuentres balance Entre tu mente y tu corazón Se abrirán los cielos para darte la solución La luz, la luz llegará La luz, la luz llegará La luz, la luz, la luz llega La luz, la luz llega La luz, la luz llega La luz, la luz llega